que tal amigos bienvenidos al restaurante don ramón me encuentro con el chef cristobal de guatemala como está mi jefe bien 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 bienvenido cuantos años tienes trabajando aquí ocho años que vamos a hacer hoy una zarzuela de marisco zarzuela de marisco y entonces esto es algo pedido que la gente pide mucho ok los ingredientes primero que nada tenemos la mantequilla el pementón y la cebolla y la cebolla primero y después el ajo el ajo y después viene sal con vino orégano hojas de abril y los mariscos así las terminamos ok entonces vamos pues vamos a la obra listos ok mantequilla así nos quema vamos ahí vamos a poner ahí la vida más que chulada el pimentón vamos a hacer es bien ahí nada más como hoy como hoy ya le vamos a poner un poquito de ajo ok a mí me gusta mucho le pongo más dale un poquito ok bueno entonces vamos a hacer aquí la mira así nada más después eso qué ricura ya estamos haciendo esta zarzuela riquísima de mariscos es un plato que es que piden mucho verdad ok entonces después que que le pongo primero un poco de agua o que viene el agua como una taza a dos tazas lo que vamos a poner ahí que chile que chile así es chillar pero méxico así de llorar y llorar llorar y llorar dirás que no me quisiste sabes cantar entonces después viene la salsa de tomate o la salsa de tomate vamos a poner la salsa de tomate ¿cuánta la mitad? la mitad ok vamos a poner la salsa de tomate ándele bueno entonces lo dejamos ahí cocinar que cuántos dos minutos unos tres minutos unos tres minutos que hierva que llore que llore la cazuela ok bueno entonces después tiene sal la sal ok vamos a tirar la sal puede poner la sal no a ver vamos a poner la sal así dale a ver ponle uno ahí fuerte dale dale o como tú le pones la sal así ven con cariño a ver eso esto así con el estilo eh vámonos así mero si me gusta y luego después que viene después viene el comino el comino ok vamos todo el comino un poquito que ese es el secreto kills es comino la mamá se enseñó a usar el comino ok ahí va el comino después qué más va la hoja de laurel a la hojita de laurel oye aquí tienen ingredientes de la abuelita de la casa ok entonces lo dejamos ahí que se integren los sabores correcto cristobal hoy estoy contento porque estoy cocinando contigo mira no más mira qué chulada mira no más eso a ver mira no más 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 el toque entonces cuál es el siguiente procedimiento cuál de los mariscos le vas a poner el pimentón pero esto es el experimento molido ok y luego primero la manita de la manita de cangrejo ahí va así nada más y después ya todo lo demás lo que vamos a poner nuestras almejas almejas como se llaman estos almejas lo que después le ponemos el el maquillón 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 ok hoy está el maquillón y ahí viene que más el escalo ok o mira el callo de hacha mira ok el escalo no existe este muchacho sí que sabe cocinar pescado el camarón ok pescadito bueno ese es el ese es el el para el par pargo pargo rojo no más que chulada de más pleto hoy es entonces lo dejamos de cocinar más o menos como dos minutos más agua está bien de agua está bien aprobado yo me quiero quedar a comer aquí es y que viene espesito es el secreto es porque después cuál que quema bien ya lo último el camarón o el toque del tabasco el chile dale mira más que chulada como lo pones todavía verdad un toque y como como todo señor de guatemala es similar nada más que sabe tirar el chile pues bastante le gusta que pique ok entonces ya yo creo que vamos a acabar o no ya ok vamos a poner el camarón ahí la cámara ya que chula tres camarones ok no le ponga cuatro o que somos son tres vamos a ahora sí a mezclar los ingredientes entonces cocina rapidísimo verdad y al día ya el pescado ya está medio término y medio el camarón en cuanto empiece a agarrar el color rosita color de rosa vámonos vamos a ver ya el camarón están cambiando de color oye esta es azuela pero no sé ustedes pero yo como que que me voy a quedar a comérmela porque esto mira nada más mira nada más eso oh my goodness que chulada a ver huélele ahora que es ricura verdad viste aleva dar la cacerola se vaya a quemar ahora sí vamos a él lo va a servir como lo sirve así que yo soy aquí acompañándolo miren nomás ok en su estilo el muchacho mira qué chulada guau bueno amigos ya tenemos aquí la salzuela lista para comer acompañada de unos frijoles negros y un arroz blanco con maduro háblame acerca de la visita que estuvo aquí el presidente de guatemala y vino a saludarte tomó una foto contigo verdad que nos vino a felicitar que tuvo bien la comida que mire este muchacho nada más tomarse una foto con el presidente de guatemala y él vino aquí a don ramón como te sentiste como te sentiste alegre de saludarlos wow increíble bueno cristóbal muchísimas gracias hoy es te felicito felicidades ya ven que si se puede cuando quiere uno venir a estados unidos a trabajar y ser un hombre productivo un chef un gran chef muchísimas gracias bien bueno que es ahí que ya volvemos porque hay mucho más bien bueno no 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 no